El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer este 7 de marzo la lista de convocados para los partidos de fecha FIFA de marzo, en la que destaca al regreso de Lionel Messi la presencia de los jugadores americanistas Agustín Marchesin y Guido Rodríguez. La selección albiceleste presentó a sus 31 jugadores que serán elegibles para los Juegos Amistosos ante Venezuela, que se disputarán el próximo 22 en Madrid, España y contra Marruecos el 26 de marzo en Tanger. Lo de Leo, los primeros 6 partidos, lógicamente que para todos fue un palo grandísimo el Mundial, para él creo que también e inclusive más, la decisión del cuerpo técnico era que no venga, el presidente bien lo dijo que la decisión fue nuestra y bueno, a raíz de los partidos que vio que hicimos, a raíz de la manera de jugar, creo que él está contento, quiere intentarlo una vez más y para nosotros es bienvenido. Lo de Matías Suárez, para ustedes puede ser una sorpresa, para nosotros no, nosotros en la doble fecha contra México estuvimos a punto de llamarlo, creemos que es un jugador que puede aportar muchas cosas, queremos un jugador que para nuestra manera de ver el fútbol puede ser interesante, hemos hablado con los entrenadores que lo han tenido y nos han dado grandes referencias, para nosotros era y es una opción buena y está convocado. Siempre dijimos que la selección, la camiseta o en el club que juegue es secundario, estaba en Belgrano antes, creo que viene por lo que hizo en Belgrano, en River está teniendo cada vez más minutos, pero creemos que es un jugador interesante. Notimex